Aquí les van algunas cositas que he aprendido en la conferencia de la Semana de la Música Latina de Billboard. Ahora vamos. Primero, 41% de las regalías vienen de Estados Unidos, mientras 59% de las regalías vienen del resto del mundo. Segundo, hay cuatro facetas comerciales muy importantes para un artista de música. El nombre del artista, la canción del artista, la cara del artista y el tipo de fans de un artista. Y es muy difícil y es muy raro que el público general reconozca todas esas facetas de un artista. Tercero, en el día de hoy, más del 60% del consumo público de escuchar música es por la radio. Increíble. Cuarto y último punto, mercancía. Importantísima. Pero hay que pensar en dos cosas, tu público objetivo y segundo, dónde estás vendiendo tus productos. O sea, dónde se ubican tus hinchas. Por ejemplo, en Dominicana no se usa suéter, entonces no vendas tus suéteres ahí. Y un ejemplo menos obvio para hoy día, en Chile las chicas les gusta usar la camisa suelta. Mientras en Colombia las chicas les gustan más las camisas apretadas, entonces hay que pensar en eso. Entonces, mi gente, esos son los apuntes principales de todo lo que he aprendido en mi primer día en la conferencia de la Semana de la Música Latina de Billboard.